Buenos días. Dentro del programa de servicios sociales estamos desarrollando, bueno, se viene ya desarrollando desde hace años el programa de Ciudad Ante a la Droga. En este programa ahora a Belén le pasaré el turno de palabra para que explique las acciones que directamente se llevan con tanto asociaciones de Linares como centros educativos. Pero en este caso hoy lo que queremos presentar es un teatro que se va a realizar el día 30 de noviembre a las 12 y media en el Teatro Cervantes. Este teatro lo que al final quiere trasladarle a nuestros jóvenes es el tema del consumo de ciertas sustancias, pero además las secuelas que conlleva el consumir tanto drogas como cualquier tipo de sustancia de bebida alcohólica. Después del teatro haremos una mesa de debate donde queremos que sean los jóvenes los que nos trasladen sus dudas o inquietudes. Es cierto que estamos detectando las actividades que estamos trasladando directamente para los jóvenes, que muchas veces después tanto acuden como al área de juventud como por las redes sociales, en este caso Instagram, que es una de las redes sociales que más utilizan. Hay muchos jóvenes que tienen problemas en su día a día por sus circunstancias personales y que nos piden ayuda. Entonces, por eso, no solo desde este programa que trabaja con el consumo, sino también desde juventud, estamos trabajando ya diferentes proyectos directamente para nuestros jóvenes, dado a la detención, a lo que se está detectando. En este caso, casi 510 jóvenes se van a beneficiar de asistir y de poder disfrutar de este teatro. Yo, pues bueno, como concejal aquí estoy al frente, decís que para nosotros es muy importante los jóvenes de nuestra ciudad un tema tan importante y a la vez tan tabú el tema del consumo y que tanto también nos preocupa. Y bueno, voy a pasar con Belén, que es la coordinadora del programa, para que ella explique un poco el desarrollo que tiene el programa, que muchas veces es muy desconocido para la ciudadanía, pero que es muy importante. Y está bien que tengáis algunas nociones, por si algún ciudadano necesita que se le ayude. Sabéis que desde el área de servicios sociales puede acudir sin ningún problema, porque lo ayudaremos y lo orientaremos en la mejor medida y de sus necesidades. Estoy explicando un poco cuáles son algunos de los objetivos que tiene el programa Ciudadanos de las Drogas. Y está en el de retrasar lo que es la idea de inicio de los consumos o de… Bueno, es un programa que abarca las adicciones con sustancias y también todo tipo de adicciones, ¿vale? Adicciones también comportamentales o no tóxicas, que también se le llama. Entonces, como digo, uno de los objetivos principales es retrasar la edad en el inicio, sobre todo de los consumos de drogas y de comportamientos adictivos, ¿vale? Tratamos de potenciar todo lo que son los factores de protección que tenemos a nivel individual, a nivel personal, a nivel comunitario y minimizar todos los factores de riesgo para evitar que se produzcan las adicciones. También trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿eh? Como son los adolescentes, los jóvenes, las mujeres. Se trabaja desde el ámbito educativo, se trabaja pues con unos programas educativos que están elaborados específicamente para implantarlos en los centros. Y, bueno, educación tiene lo que es para secundaria el Forma Joven, el programa Forma Joven, unos programas de hábitos saludables que los centros tienen que solicitar de manera, de momento, voluntaria, porque tienen cinco, cada uno de ellos tiene cinco líneas de intervención, tanto el Forma Joven como Creciendo en Salud, que es para primaria, y dos de las líneas pues nos competen a nosotros, porque son prevención de drogas y uso positivo y adecuado de las tecnologías, de las TIC. ¿Vale? Entonces, nosotros ahí intervenimos con los programas educativos, tanto en secundaria que el programa que más promocionamos es el ANPLAC, porque es un programa que está elaborado entre ocho países de la Unión Europea, entre ellos España, y es un programa que está evaluado y es un programa preventivo que tienen que fundamentalmente impartirlo el profesorado. Es verdad y que sabemos que los centros, bueno, pues a veces están como muy saturados, pero para eso estamos nosotros, para asesorar al profesorado, incluso para lo que es la aplicación del programa, también les ayudamos pues impartiendo algunas sesiones, en fin, que ellos pueden contar con la ayuda de la coordinadora para lo que necesiten. En primaria está el programa DINO y lo mismo. Tienen cinco líneas de intervención también y nosotros intervenimos iguales, la de prevención de drogas y el uso y el uso de las TIC, adecuado de las TIC. Esto en cuanto a lo que son los centros educativos. Después también trabajamos en el ámbito comunitario, podemos trabajar con cualquier tipo de asociación que nos lo solicite, sea del ámbito que sea, pero fundamentalmente nos centramos también en el ámbito de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la drogodependencia y las adicciones. Fundamentalmente trabajamos con Apliger, con Aneus y con la Asociación Vela. Celebramos con ellos los días, hacemos campañas, pues con la asociación específica de alcohol, se celebra el día sin alcohol, se elaboran carteles que se reparten por todo Linares, porque lo que se trata es de concienciar a toda la población y de sensibilizar de los riesgos que tiene el uso de alguna sustancia o de algunos comportamientos. Igual que el día sin juego, también se celebra con Apliger y también se trabaja con Apliger en temas, bueno, pues cuando los solicita algún centro educativo, en el tema que a ellos les compete. También se hacen campañas con salud para el día sin tabaco, que es el 31 de mayo, porque el programa es un programa de prevención comunitario, por lo tanto, se coordina con todos los ámbitos de la sociedad y el sanitario también. En el tema del tabaco y el 26 de junio, que se celebra el día 26 de junio, el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el uso indebido de drogas. Luego también se trabaja en el ámbito laboral, con una actividad que es de servicio responsable, se llama, es de ámbito nacional. Y lo que se trata con este servicio responsable es de formar a los personal de la hostelería, tanto gerentes de restaurantes, bares, discotecas, pubs o cafeterías que pongan también alcohol, de cómo pueden prestar este servicio a la sociedad, que de hecho ya lo están prestando, porque como vosotros conoceréis a muchos responsables de la hostelería, es un trabajo que muchos de ellos ya lo están haciendo desde hace tiempo y lo hacen además muy bien, pero no son conscientes de que están siendo unos agentes preventivos y agentes de salud. Pues cuando convencen a una persona para que no siga bebiendo más, porque ven que ya ha bebido demasiado o que no coja el coche, que puede dejar a lo mejor la llave en su establecimiento, llamarle un taxi, en fin, que no se les sirva alcohol a los menores, que se les pida el carnet de identidad y que puedan acreditar que son mayores de edad para que se les puedan servir bebidas alcohólicas, que los establecimientos cumplan con las normas de seguridad, pues que las salidas de emergencia estén libres, que los servicios dispongan de agua corriente para que en un momento dado, si algún cliente se encuentra mal o porque ha consumido cualquier tipo de sustancia y tiene un golpe de calor o lo que sea. En fin, todo este tipo de cosas que hacen que eviten que las personas que ya están consumiendo eviten accidentes y se trabaje sobre esos factores de riesgo. Y luego también se trabaja en el ámbito familiar, con escuelas de padres, pues para hacer prevención familiar, porque tenemos que tocar todas las instituciones de nuestra sociedad, porque el problema de las adicciones es un problema multifactorial y muchas veces la causa puede originarse en el mismo seno de la familia y aparte de que las familias tienen que colaborar con la persona y hay que formarla, porque esto es un tema muy específico y muchas veces no se llega a lo mejor a resolver ciertos problemas pues por mucho desconocimiento y falta de información. Porque a pesar de que vivimos en la sociedad de la información y parece que sabemos mucho de muchas cosas, luego a la hora de la verdad, pues tenemos una información selectiva, o sea, nos quedamos con lo que nos interesa y además no conocemos. Y bueno, pues de momento esto es un poco así a grande rasgo en qué consiste el programa Ciudades ante las drogas de Linares. También se trabaja de manera coordinada con los servicios sociales comunitarios, con el centro de tratamiento, pues para acercar los recursos a las personas o muchas veces las personas vienen con tal problemática que, bueno, pues no son capaces de reaccionar. Entonces, se les da apoyo psicosocial y se les hace acompañamiento, si se les tiene que acompañar porque muchas personas pues en ese momento están solas, pues se les acompaña al centro de tratamiento si lo necesitan y se les informa de todos los recursos que existen para su problema en concreto que no conocen. Y entonces, al verse acompañadas, pues como que se motivan más para salir de su problemática. Gracias. 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 Gracias.